El doctor me dijo por ahí que parece que no es de operación, nada más es... Creo que se fracturó, pero no se movió, entonces, o está alineado, entonces nada más es tener cuidado, pero así fue un buen golpe. Sí, un mal primer tiempo y después lo que ya vimos, la hazaña de los compañeros, la hazaña del equipo de siempre pelear, de estar luchando por dar la vuelta y se logra. Más que pensar en el liderato, estamos pensando en seguir sumando en el funcionamiento, en lo que viene ahora del partido contra Tigres y después que será la final en una semana, entonces más hacia eso que buscar el liderato.